De regreso con Fluita Informa, Lucy nos quedamos hablando un detalle que yo lo he confrontado mucho a través de la historia. Personas que quieren bajar de peso, comienzan a comer ahora el mismo ayuno sustentado y se meten al gimnasio. Entonces la muchacha tenía 150 libras y tenía 35 pulgadas de cintura, sigue bajando de cintura y se sigue formando. Pero entonces cuando mira la báscula de 150, está en 160 al mes y se pegan a frustrar. Y yo digo, pero mira, te estás cambiando peso malo por peso bueno. Sí, porque estás eliminando grasa y como nosotras somos grasa y no nunca nos podemos comparar con los hombres, porque ellos son diferentes, la estructura de ellos, la estructura ósea es más grande que la de nosotras. Por lo tanto, nosotras no podemos hacer una comparación de que él bajó. Yo las oigo y me dicen, yo lo odio porque él bajó 30 libras en un mes y yo no he podido bajar ni 5. Pero mire, 5 libras que nosotras bajamos equivale a bajar 20 libras de peso. Cuando tú vas a comprar tocino a la tienda. Yo no, yo no, pero... No, si van a comprar tocino y si van a comprar viste, van a ver que le van a dar 5 veces más tocino. Volumen. Por volumen que viste. Pero cuando usted le da calor a ese tocino, el tocino va a rebajar 5 veces. El viste se queda igual. Se mantiene, se mantiene. Se mantiene porque uno es masa grasa y el otro es fibra muscular. Muy bien. Entonces, cuando nosotras comenzamos a hacer ejercicio, comenzamos a hacer los saunas, vamos a bajar ese tocino que está acumulado en el sistema. Ok. Entonces, y en la acumulación en el intestino, que tenemos una gran cantidad. Para eso hay que ponerse la enema todos los días, todos los días, darse su terapia colónica semanal o como pueda, mensual, pero para mantener las partes más altas del intestino limpio. Y si pueden una vez a la semana hacer un ayuno de líquidos, con líquidos, mucha agua, teces. Si le da deseo de comer algo salado, porque a veces tú no quieres comerte algo frío, dulce, como un té, un jugo, pues hacen unos calditos de recado de cilantro, calditos de papa y se toman el caldo. ¿Y el Cleansing Tea? El Cleansing Tea, ese día se lo pueden tomar por la noche. Yo lo prefiero tomar antes de cenar, porque cuando tú te tomas el té antes de cenar, inmediatamente, como a las dos horas, ya estás yendo al baño. O sea que la recomendación entonces del Cleansing Tea es antes de la cena. Antes de la cena, momentito, tú puedes sentarte en la mesa, tomártelo y empezar a comer. Ya a las dos horas ya tú estás yendo al baño. O sea que va a ayudar a esa misma digestión. Sí, va a ayudar a la digestión. ¿Y va a rebajar? Y va a rebajar, va a rebajar. ¿Y va a eliminar toxinas? Sí, sí. ¿Y eliminar toxinas? Va a rebajar toda la cantidad de excremento que tenga acumulado en el intestino. Que eso lo que está haciendo es haciéndole daño al sistema, porque está intoxicando el sistema. Claro, claro. O sea que la gente no está pensando en eso. Y tú dices, no, Lucy, yo voy al baño todos los días. Y tú le ves la pipa así de grande, pero yo voy al baño todos los días. Sí, pero es que no están eliminando todo lo que realmente tienen que eliminar. Entonces otras personas me dicen, no, pero es que yo... Mira, tú puedes bajar todos los días, pero si tú no levantas los muebles, tú no mueves la cama, ni las alfombras, se va a quedar el sucio ahí y tú no te das cuenta. Usted sabe que todos esos tóxicos se van incrustando en el intestino poco a poco a través de los años, se van calcificando. Y aunque la persona esté yendo al baño, se va quedando una coraza ahí dentro, que no sale de ahí, si no es a través de los testes, el mismo detoxiplex que es excelente. A mí me encanta el detoxiplex, pero las enemas. En este caso la hidroterapia, que va haciendo un lavado en ese intestino, poco a poco va a ir sacando todo eso de ahí dentro. Entonces, si comemos bien, hacemos ejercicio... Tengo unos fisiculturistas que la oyeron a usted en un programa de Inserning, donde está bueno eso que usted dijo. Y una de las cosas es hacer ejercicio, pero de pesa. Y me dicen, no, yo amo a Lucy, porque Lucy dijo que eran las pesas. O sea, porque ellos entienden que el ejercicio de pesa, que también yo lo entiendo. Sí, sí. Va ayudando a la artritis, a problemas de hueso, va ayudando y por supuesto la masa muscular. Tienes que hacer los dos ejercicios. O sea, si la persona está muy delgada, muy delgada, muy delgada, tiene que hacer dos días en semana a cardio y tres días en semana a cuatro pesas. Ok. Para aumentar masa muscular, porque las personas por lo general, cuando comienzan el ayuno sustentado y pierden muchas libras, es porque eso era grasa y líquido, no tenían un peso sólido. Una estructura, exacto. Un peso sólido. Eso es, como decían en mi pueblo, buche y pluma, nada más. Bóndica pota, bóndica pota. O sea, cuando tú pierdes mucho peso al entrar en el ayuno sustentado, es que no tenía realmente un peso. No había masa muscular, lo que había era agua y líquido. Un globo de aire. Sí, sí, sí. Una vez que entras en el ayuno sustentado, que comienzas a nutrir el cuerpo como es y debe ser, el cuerpo automáticamente va eliminando todo aquello que no le conviene. Que no servía. Eliminó todo el cuerpo, entonces las personas comienzan a caminar porque tienen que hacer ejercicio. Y si caminan es peor porque entonces van a rebajar más. Sí, porque están quemando. Hay gente que lo hace seis días a la semana, ¿entiendes? Y entonces después me dicen, ¿y cómo puedo aumentar? Yo digo, pues tiene que hacer ejercicio de pesas cuatro días a la semana y dos días, media hora, 15 a 20 minutos de cardio. Porque mientras más cardio hagan, ellos no tienen la capacidad de building la masa muscular. Sí, no, se quema, se quema, se quema. De reconstruir la masa muscular. Entonces, si no hacen las pesas, entonces vas a seguir perdiendo peso. Lucy, y la cosa es que indistintamente que aunque comamos bien, con la edad vamos perdiendo masa ósea y vamos perdiendo masa muscular. Esa es un guste. De verdad, Lucy. Mentira. Si tú te mantienes haciendo ejercicio. Ah, no, 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 no. No parece que me voy. Que aunque uno esté comiendo bien, pero uno es medio sedentario, con la edad uno va perdiendo ese tipo de masa ósea y de masa muscular. Pero tú la puedes reconstruir en cualquier momento y eso yo te lo garantizo. Sí, pero con los ejercicios. Es con ejercicio. Es con ejercicio, por eso que es con ejercicio. Si tú tienes un problema de tiroides, tú no vas a asimilar bien el calcio y por más calcio que tomes a cualquier edad, y más si es un calcio de fuente animal, no lo vas a asimilar. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a mantener el hueso sin ser restaurado y se calcifica. Todo ese calcio que la gente utiliza se calcifica en las coyunturas. Lucy, y que se ha descubierto que el calcio, proveniente de lo que es la leche y los lácteos, lo que hacen es dárseles daño al sistema. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta eso. El ejercicio es bien importante para fortalecer la masa ósea. Ok, pues no se retire que hoy regresamos con un interesante tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!